En el Comité Directivo Estatal del PAN se instaló formalmente la Comisión Organizadora Electoral de ese Instituto Político, la cual estará en funciones desde el 17 de octubre hasta el 31 de agosto del 2023 y será la encargada de emitir las convocatorias para definición de candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos. Esto fue dado a conocer por el presidente de esta comisión, Juan Isidro Faz García, quien dijo que le acompañan también Marta Martínez García y Hugo César Sánchez Rodríguez como comisionados integrantes de este organismo interno y dijo que fueron ratificados por la Comisión Organizadora Electoral a nivel nacional. Faz García apuntó que según los estatutos generales del partido, la Comisión Electoral tiene la atribución de supervisar y calificar la preparación, conducción y organización de los procesos de selección de candidaturas a nivel estatal y municipal que se realicen con los métodos de votación interna. Además informó que en los próximos días estarán sesionando para definir las fechas exactas en las cuales se emitirán las convocatorias para quienes aspiran a cargos de elección a nivel estatal y municipal, así como la correspondiente para la gubernatura del Estado. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7